¡Nada como la brisa del mar! ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el ciclo me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Muy bien. ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas. Para acelerar y ese para frenar. Y he para saquear. ¿Qué coño voy a saquear, tío? ¡Vamos, reveros! ¡Más luego! ¡Avantad! ¡Acelerad! ¡Vamos, reveros! ¡Más rápido! Vale, 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 vale. Vale, ese es el barco que hay que atrapar, ¿no? ¡Vamos! Así canta aquí todo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! Hay una cosa, como lo pueda, como lo pueda embestir con esta tirrene lo voy a poner mirando a cuenca. Qué coño, ya puta. ¡Toma ya! ¡Qué coño vea puta! ¡Qué coño vea puta! ¡Me vas a cagar! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Cuántas partes! ¡Ahora! ¡Mateos! ¡Malfrente! ¡Reparcha! ¡Se acerca fuego enemigo! ¡Dispara los flechas! ¡Malfrente! ¡Vamos a volar ahora! ¡Flechas listas! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ahora nos va a ganar! ¡Esa! ¡En el fuego de la bomba! ¡Ahora nos va a ganar! ¡No hay barco! ¡Varcamos! ¡Parcamos! ¡Refería mucho recoger esos restos! ¡Vamos con la bomba! ¡Esa! ya que le vamos a meter hasta en el carnet de identidad hostia es que la maza esta donde vas por dios si es que esta maza es pero que hace que te sube lo lazo toma por gordo venga sube gordo venga sube gordo venga sube gordo venga sube gordo bordo y yo hablaré con él unos dragmas nos lo pondrán todo más fácil así que y debo dejarlo inconsciente no no bueno quizás puedas hacer que se calme un poco luego súbelo al barco para que yo hable con él todo saldrá bien te lo prometo mal se busca persona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡A esos cabrones! ¡Por ello ya, hombre! ¡Coño! 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 ¡Ya! ¡Le he dado y se ha muerto, tío! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ahora, eso sí, macho! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja! ¡Tolvoco! ¡A por culo ya, hombre! Ya no hay nada más, ¿no? Por cierto, cabrones... Podría haber venido a ayudar, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver... ¿Dónde se supone que tenemos que ir? Vale... Vale... Y... Va a salir a parir... Liderazgo ateniense... What? ¿Qué es esto? Liderazgo espartano... Desembarco del peregrino... Rasta Apolo... ¡Deprisa! ¡DA! ¡Para la empena! Diot apolo... ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Dotras! ¡Dia! ¡Dio! ¡Premarato! ¡Venos! ¡Ven, pesas y siximí! Tengo, tantos anteos exisido... ¡Ai! Al sur de la isla está en Fócida, al sur de la... Espérate, 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 espérate. Zona no disponible, ¿por qué, tío? Está en Fócida, o sea, que se supone que tiene que ser... Fócida, Desembarco del Peregrino. Fócida está aquí. Bueno, pues vamos por aquí, así como el que no quiere la cosa. No sé qué ha sido eso, ¡pobrecito! Vaya hostia le he dado. Eh, dos veces, tío. Ese es mío, ¿por qué tipo? La E. Pues cuando quiera no quedara uno, tengo que tener cuidado, porque lo mismo me agarré a la L, le doy a la F y me lo pimplo, ¿sabes? Ala. Acepta un sueldo y trabaja para mí. Ala, vete. Niño, ya. Será muy valioso para la tripulación. Abrir el barco. Asignar lugartenientes. Contrata y asigna lugartenientes a tu barco para obtener distintos beneficios. Una vez asignado, también va... Vale. Continuar. Adornos para el barco. ¿What? Uy, la Fenicia, qué bonito. Vale. Vale. Pues ya tenemos ahí a Pepe Luis. Y aquí puedo... ¿Esto me los puedo pimplar o no? O haga cosas, tío. Creo que estamos aquí. Hace tiempo que no hay acción. Terrestre. No, 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 no. Eh, hola. Pobre perrillo, tío. Yo no quiero matar perrillos, tío. Ala. Arcos. Ala. Escapamento limpio. Físicamente, moralmente, hecho. Mira que me equivoco. Baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí. Ahí está. Toma ya, te he pujado, lo siento. Lo tengo. Bien. Será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megalide. Un largo viaje puede relajar. Uy, pobrecito. Qué hostia le he dado, tío. Espérate, tío. Me voy a poner... Aparte de que es más la espada, tío. Yo es que... Pfff. Cómo decirte, ¿no? He subido de nivel y no me he enterado, ¿verdad? Sí, que he subido de nivel y no me he enterado. ¿What? Eh... Sigue mejorando la historia. Este sí lo puedo mejorar. Este sí lo puedo mejorar. Vale. Vamos a mejorar este de momento. Y en la siguiente, si no me deja, mejoro este. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi guitarra. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Fuego de discreción. Atena nos soporta la ola roja que se extiende por Grecia desde Esparta. Redúcelos a cenizas silenciándolos. Bueno, podemos pillar este y podemos pillar esa. Varias misiones aceptadas. A ver. Eh... Hola. Le he dado a las misiones aceptadas. Señor. En serio. Me he dado una cosa de nivel 6 ahora, tío. Eh... Esto tiene 10... 25 de protección. Daño de caza. Bueno. En el momento, la azul. Y misiones. Vamos a marcar... Recompensa por marco... Barcos mercantes. 5. No. Sabemos, ya. Y... Yes. Y... Y... Hola, yo no le quiero hacer nada, señor, solo le voy a dar una leche, y la ballena lo ha celebrado también. Como que hay algo flotado, eso es un barco mercante, tío, ah mira aquí, eso es lo que decía que estaba flotando. Sí, lo he visto, lo he visto. ¡El sexido le ve! ¡Qué preciosa! Marcos mercantes 2. Ahí viene otro, ahí viene otro. Algo como que no veo nada. ¡Lalala! ¡Lolailo! ¡Lolailo! ¡Lalala! ¡Lolailo! ¡Aaah! Fallaste ¡Aaah! 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 ¡Esto no nos van a fallar, tío! ¡Llemos dos de lleno, tío! ¡Aaah! 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 ¡Fíjulo!' ¡Aaah! ¡Fíjulo! 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 ¡Viva la pita! ¡Solviven! Hostia, que cabrón, tío Pero, tío Pero, ¿por qué, coño, no dispara cuando Tengo que disparar, tío? Ala, carajo, coño Ala, ya está Ala, barca teniense al carajo, tío Vale, no me ha dado Adiós, gilipichi ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Le iba a calama de los mares ¡Nos vemos! es que es que nuestra el nivel es muy alto me van a reventar me van a reventar que complicado que complicado parece que no nos han visto parece que se han perdido vamos a recuperar vida antes de que de que nos vean dándole la vuelta la mitad de la vida más lentos ya en marcha sacándonos a toda la potencia deprisa que vean de festa mossecha se disponen a disparar justo donde se mueve a ver antes van a disparar a ver al final todo 85 más y más 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 jajajaja fallaste es cara de bola ahora sí, ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí val reducing Esos han caído ya Ahí está Lo que no sé Pues claro Será nivel 10 El pago Listas para bordar Seguidme Nos las pagarán ¿Qué? ¿Cómo coño me ha dado, tío? Nada, tío Fuera Carajo, tío Imposible De poderlos coger, tío Hostia, le puedo quitar el... Podría... Podría pillarlo, tío Corre, 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 corre Mira, mira Todos muertos ahí Corre, corre Se me hubiera estado Un poquito más cerca Pues sí Sí se podía hacer Que estéis todos muertos Hala Ese al carajo, tío Carpintero Los piratas se llevaron Suelta Se quedará Sin rescatarnos Pues vamos a cazar Piratas ¿Queréis quedarlo todo? Rebándolos y cerberos Que sean los talones Vamos, 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 vamos Coño Fallaste Fallaste ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si los pillamos Ay, amigo Ay, amigo Que te has colocado cojonudo Ahora ¡Por Dios, mas despues Captain! Paz Actual Cercados Agupecitas ¡Paz de tractor Tenemos who to ¿Listo? ¡Kamprítale! ¡Lo Queda ¡ drie … Cu vamos a borrarlo, a ver si somos capaces joder, se mueve vea, cabezón toma, cholazo, headshot se quitaran los cabezones estos ala ah, que los barcos tienen dos, tío, los barcos de guerra tienen dos, hostia, tío y no los he saqueado antes, no he saqueado el otro ah, esa carra tía, que nos persigue otro, tío hígado, placer damas r mis ag mu mi ma mi ll más el ¡Cabrones tío! ¡Vamos! ¡Premelo! ¡Flecha! ¡Vamos! ¡Cabrones tío! ¡Fuego enemigo inminente! ¡Vamos! ¡La caja es imposible! ¡Venga tío! ¿Pero qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esta juerga aquí tío? Mamita querida tío Pero tío, pero es que esto está todo lleno de pirata tío ¿Qué es esto coño? ¡Cabrones tío! ¡Cabrones tío! ¡Son rápidos tío! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos fallasteis! ¡Cabrones! ¡Nos fallasteis! ¡Cabrones! ¡Ahí! ¡Ahora me siguen! ¡A ver no me van a dar! No, ahora ya no Está ahí, está ahí hundido ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! hostia que estamos metidos en una bahía estamos metidos en una bahía hostia tío, pero es que esto está plagado de barcos pirata y de mierder tío madre mía tío de vida estamos fatal tío y 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 mamita querida y 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 ¡Dispagan frente! ¡Listo, van a disparar! ¡Se acerca fuego en Edígora! ¡Fuega la miseria! ¡Dispagan, espagan! ¡Dispagan, espagan! ¡Dispagan, espagan! ¡Dispagan, espagan! ¡Dispagan, fuego a bordo! ¡Están desgastando nuestras defensas! ¡Al, rápido! ¡Vamos! ¡Dispagan, espagan, espagan! ¡Hay que intentar pillarlos, tío! ¡Estamos listos! ¡Teneríamos que apoyemos a nuestros enemigos! ¡Eres, espagan! ¡Están desgastando nuestras defensas! ¡Eres, espagan, espagan! ¡Supimos! ¡Adiós, espagan! ¡Adiós, espagan! ¡Adiós, espagan! ¡Adiós, espagan! Joder, tío, que trepidante, macho, el tema de los barcos, tío, joder La pandemia dice que está demasiado cerca, preparamos el comparto? ¡Amerá,ze! ¡Má que, no! ¡Má que, no! ¡Má que, no! ¡Má que, no! ¡Quítate! ¡Fuera! 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 ¡Má que, no! ¡Están listos! ¡Vamos! 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 Te vas a cagar, que te he partido el barco ya. ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Vamos! 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 A ver si puedo... ¡Vamos! ¡Vamos! Ay que no Agne la amante Creo que me han perdido, creo que me han perdido, creo, creo que me han perdido Que grande tío, que grande tío, que grande, y me escondo aquí tío Tío, de verdad, mis soldados son el mojón número uno, pero vamos, pero mojón eh Ah tío Por qué no, por qué no apunto tío Ah tío, estás superando y tu eres no me dispare flechas no seas macabón tu muera en vinagre pues si debería haber muerto pero no muerto fallaste te quedes ahí por los dioses carajo uno menos ¿dónde vas calama de los mares? toma turu 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 toma ya ¡ah! te caíste ostia que no me quedan flechas tío ostia ya no puedo más la vez aquí tío no me jodas tío no me jodas no me jodas ya no me jodas ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Tío, pues me han dado cositas, ¿eh? Un arco... Azul Que ya como que... 48 de protección, caza y caza Y esto me da combate Bueno, me quedo con esto Y, 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 y... Esto... Vale, me han dado una de nivel 4 Que yo no sé a dónde va esto Con una de nivel 4 37, daño de asesinato Daño por la espalda Ojo, ¿eh? Ojo ya, ¿eh? Vale Y de espadas y eso no No me han dado nada A ver si ya de una... A la vez Me dejan ya Poder... Poder hacer la misión Que quería hacer ¿Sabes manejar de dónde noche él? ¿Un férselo? Es un arte, amiga Según mi padre Hay que buscar a Ecate Cuando digas que ciegas Tu padre también era un hombre de mal No era alfarero Pero siempre fue un hombre Que veía luz en los lugares más oscuros Entonces, te pareces a tu padre ¿Nos pasa a todos? ¿Nos gusta o no? ¡Ah, tío! ¡Otra vez! ¡Por mí! ¡Por mí, ¡por mí, ¡por mí, ¡por mí, ¡por mí! ¡Por mí, ¡por mí, ¡por mí, por mí, por mí, por mí! ¡Vamos, que te echo un bujero ya! ¡Que te echo un bujero! ¡Quédate ahí! Dios, que pesadilla de gente, tío Venga, la abordaje ya No me ha quedado de ti ni las patinas Joder, coño, no me ha dado tiempo Mira que lo iba a lanzar, tío, pero no me ha dado tiempo Matao a uno de los míos, cabrones No se ha caído el agua Paca, con que ha llegado mi hora, ¿no? Paca Porro, cabrón Que te mola, que te mola Que te mola, que te mola Que te mola Que te mola Eh, que buena, tío Toma, 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 toma Y toma A ti Yuhuuu Toma Gordo Toma ya Si, si, un cabrero piojoso, si Me enseñó el lobo de Esparta, amigo No te das cuenta Toma Toma Tú no has conocido al lobo de Esparta, tío Te voy a enseñar lo que es capaz de hacer su vida Eh, porque haces eso Eh, no vale Eh Joputa, cabrón Me cago en tus muelas Corre, corre Que se nos hunde el barco Eh, buen salto, ya Esto, ¿puedes saltar? Bueno Llegaremos O no llegaremos ¡Ven, marcha! ¡Velas! ¡Y salta, vela! ¡Aquilar! ¡Va, aguas, azotas! ¡Va, despacho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es mejor esconderse Vale Si hay algo más Vale Ahí hay otro cofre ¿Eso qué coño están haciendo ahí, tío? Harapos Potаем ¿Há? Morirás en mis manos ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Espera a que se vuelva a ver! ¡Ahí está! Pero ¿por qué hace esto, tío? Hay algunas veces que el combate es un poco extraño, tío Porque hace una cosa más rara Pues sí, va mal Me falta un arquero, tío Ah, no No me falta nadie, tío ¿Qué? ¿Me explicas qué ha pasado ahí, tío? ¡Hala! ¡Carajo! Saqueo esto Dame cositas ¡Vamos, compañero! ¿En serio? ¿En serio? Me envía a tu hermano ¿Qué quieres que le diga a tu hermano? Dile al idiota de mi hermano que... Que... Pfff... Mira a este... ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, qué triste, tío De verdad Por cierto, si aquí no había marcado... Exactamente Me ha marcado dos tesoros más aquí ¡Ah! 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 ¡Ah!